El papiloma humano es una infección. Todo, al principio, tiene cura. Cuando está avanzado, tal, ya, no tienen cura aún. Y el virus del papiloma humano produce el cáncer. La enfermedad está ahí, es solamente detectarla, para sentir y saber si uno está sano. Como ellas, 336 millones de mujeres mayores de 15 años en América Latina están en riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, 86.000 mujeres son diagnosticadas y 38.000 mueren a causa del virus. Según la Liga Colombiana contra el Cáncer, en Colombia el cáncer de útero es la primera causa de muerte en mujeres con 3.200 casos anuales, además del subregistro de las regiones más pobres y apartadas. La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia es una fundación privada, sin ánimo de lucro, dedicada fundamentalmente a resolver problemas para el bienestar de la humanidad, fundamentalmente desde el punto de vista de la salud. Uno de sus principales logros ha sido el de la obtención de la primera vacuna químicamente hecha contra la malaria en toda la historia, la cual fue donada posteriormente a la Organización Mundial de la Salud años después y que mostró una eficacia protectiva del orden del 30 al 50%. Actualmente la fundación está constituida por cerca de 100 científicos, químicos, físicos, médicos, biólogos, microbiólogos, que como decía antes, tiene como función primordial el resolver problemas de gran trascendencia para la salud humana, como es también, además de la malaria, el cáncer de útero. Dentro de los proyectos que tiene la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia está el hacer el diagnóstico precoz, muy temprano, de la infección por el virus causal del cáncer de útero, que es el virus del papiloma humano. Desde 1993, por iniciativa del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC, ha adelantado estudios en cáncer cervical, al punto que hoy valida pruebas serológicas de anticuerpos anti-BPH e infección persistente por virus del papiloma humano en más de 10.000 mujeres en 10 regiones de Colombia, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Las regiones incluyen las poblaciones de Ipiales y Tumaco en el departamento de Nariño, Apartadó en Antioquia, Soacha en Cundinamarca, las localidades de San Cristóbal y San Blas en Bogotá, Santa Marta en el departamento de Magdalena, Popayán en el Cauca, Amundí en el Valle del Cauca, Quibdó la capital de Chocó y Barranquilla en el Atlántico. Allí, más de 10.000 mujeres que pertenecen a familias de bajos recursos económicos o son víctimas del conflicto armado, la mayoría en situación de desplazamiento forzoso, aceptaron ingresar al estudio y presentaron completo el perfil de análisis, de manera que hoy hacen parte del proyecto, siendo beneficiadas con exámenes de alta tecnología, sin ningún tipo de costo, ofreciendo un diagnóstico oportuno a esta enfermedad. Si eso no fuera gratuito, para mí se me dificultaría mucho, porque yo soy una persona que si no trabajo, no puedo comer, soy una persona que pues vivo desde mi trabajo y no tengo plata disponible para lo que es cuestión de salud. ¿Con cuántas personas de su familia vive? Con cinco. ¿Cuánto promedian sus ingresos mensuales? ¿El mínimo o menos de un mínimo? Menos del mínimo. La mayoría de ellas viven con menos de 150 euros mensuales y tan solo el 10% alcanzan estudios técnicos o universitarios. Pobreza, baja escolaridad, carencia de servicios públicos y de asistencia médica oportuna, son factores que asociados dejan a estas mujeres en condición de alta vulnerabilidad. Para reducir su riesgo a través de una detección temprana, la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC, bajo la dirección del doctor Manuel Elkin Patarroyo, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID, recorre el país apoyada en 22 centros hospitalarios que atienden la población vulnerable, reclutando mujeres que voluntariamente quieran hacer parte de la extensa muestra. Además del profesionalismo y el nivel científico que nos caracteriza, en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, FIDIC, al trabajo le ponemos corazón. Yo tomar un examen a una paciente, para mí es una satisfacción, es una alegría, porque yo durante muchos años nunca me había tomado una citología especial. Aproveché el proyecto que se dio en el lugar y claro, salí con problemas, Marisa, estoy en tratamiento, gracias al proyecto estoy en tratamiento, continúo mi tratamiento. Entonces, para mí, atender a una paciente que presente estos síntomas, o aunque no lo presente, para mí es una emoción, doctora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.